¡Es para lo que te sé! ¡Cuál es la alegría que tiene la vota! Bienvenidos a esta gala, pregón y presentación de las reinas de asociaciones y damas de Alcañiz 2013. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto tan entrañable como es el de la presentación de las reinas de las asociaciones y damas de honor en las fiestas patronales de la ciudad de Alcañiz. La verdad que aún estoy un poco emocionado, tanto por el acto en sí como por el pregonero y todas esas anécdotas que ha contado. Esto demuestra también un poco que sin dinero se pueden hacer cosas bonitas, cosas que estén bien, utilizando la imaginación, la brigada que ha colaborado muchísimo para que tener todos los gigantes y los cabezudos reparados, la verdad que han quedado espectaculares y queríamos mostrarlos a la ciudad porque son de los alcañizanos. Todo lo que han visto hoy es de todo el mundo que ha venido aquí a verlo y la verdad que, como digo, muy emocionado de cómo va a transcurrir el acto y agradecido a todas las personas que han venido, a la corporación, al alcalde de Teruel, a otras personalidades, al subdelegado y desde luego al pregonero que ha tenido ese detalle de aceptar esa propuesta que hemos hecho. Amigas, amigos, muchas gracias y saludaros por haber venido a este evento tan especial que es el que hoy se celebra en esta plaza magnífica. Pues ahora es relajadísimo. Lógicamente cuando te hacen una propuesta como la que me hizo el alcalde de Alcañiz para ser pregonero de un lugar donde ha nacido tu hijo, donde has vivido cinco años muy interesantes, por detrada eso es una gran satisfacción pero también una responsabilidad. Ahora, cuando he llegado a la plaza y he visto cómo estaba la plaza, en esta plaza magnífica de España, con tantas personas, con este acto tan bien organizado, pues la verdad que todavía iba subiendo más la responsabilidad, porque a mí al principio me dijeron, bueno, igual es en el teatro. La verdad que ahora en estos momentos muy bien, muy relajado y además satisfecho de haber contribuido un poquito en mi granito de arena a estas fiestas, al inicio de las fiestas. En la plaza de Alcañiz bailé con brío una jota, me denunció un aguacil después que bebió en mi gota, a las orillas del Guadalope, en la costera de un cerro. Es Alcañiz una joya que lleva ceruel en el pecho. Un fortísimo aplauso. Vamos a tener unas fiestas mejores, tanto en la parte del ayuntamiento como en la parte de Interpeñas, que también han hecho un esfuerzo y tienen un programa increíble. No sé cómo han llegado a hacer ese programa de actuaciones tan importantes y repito, el ayuntamiento también poco a poco va a ir haciendo más actos y más actividades para que Alcañiz tenga unas fiestas como las que se merecen.